Una pregunta, ¿se viene algo particular con el dueto que hiciste con Abel Pintos? Se disfrutó mucho, me parece que hubo una grabación allí, algo distinto, ¿podés confirmar? Bueno, mirá, lo que pasó fue inusual, ustedes saben que las fiestas populares generalmente a nosotros nos requieren en noches diferentes por una cuestión de traducción, por supuesto Entonces, que hayamos coincidido en una noche, nos hizo enseguida estar atentos a lo que podía pasar Empezamos a cruzar unos mensajes con el flaco y lo primero que se nos ocurrió es darle a ese encuentro canciones que la gente pudiera disfrutar de nosotros cantando juntos Así que esa fue la primera idea y a partir de ahí, bueno, cuando dijimos, bueno, lo vamos a encontrar, lo vamos a hacerlo y empiezan a surgir una idea u otra y finalmente nos encontramos en casa donde yo tengo la productora pusimos todo el equipo técnico a disposición, grabamos algunas canciones mientras estuvimos haciendo los ensayos también por eso se planteó que sea Son de la Vida una de las canciones de mi último disco las cantamos a dueto, quedó registrado todo, así que seguramente será pronto un nuevo lanzamiento así que sí, nos juntamos, le saquemos el jugo a la juntada, así que la verdad que pasamos por un momento hermoso primero porque el flaco es un laburante y le encanta cuando aparecen ideas que puedan generar cosas lindas y segundo, por lo que ustedes lo conocen, la humildad que tiene se puso a disposición y empezamos a trabajar y a mí me ha hecho muy feliz porque la verdad que de verlo crecer después de todos estos años de ver a un artista de semejante magnitud y que hoy siga manteniendo esa humildad y cuando lo conocimos, cuando era morir y se ponga a disposición y podemos trabajar de esta manera presentan el móvil de Radio Voz Aceitera Generaldeza Perren Aberturas Municipalidad de Generaldeza Rancón Materiales Pinturerías Sur Gastaldi Hermanos y Eduardo Freite e Hijos 53 Festival Internacional de Peñas Villa María Gracias por ver el video Gracias por ver el video